Hola traders, ¿cómo están? Aquí es Sandra Bellici de Simplemente Trading y hoy quiero hacer un vídeo diferente en el cual voy a hacer una introducción en donde no solamente van a ver mis gráficos y los gráficos que tengo para compartir sino que también quiero que vean qué es lo que hay atrás de ese broadcasting que hacemos todos los días en la sala de trading y que ya todos me siguen y qué hay atrás de esos gráficos que yo publico. Como ven, este es nuestro escritorio de negocios, tenemos una más de una biblioteca, aquí está el escritorio de mi marido que en este momento no está, tenemos varias réplicas de lo que es la constitución de los Estados Unidos y la declaración de los derechos del hombre, eso son originales réplicas de cuando estuvimos en Filadelfia y es algo que yo justamente llevo muy dentro de mi corazón y que respeto muchísimo y este es mi escritorio de trading. Hace ya varios años que lo tengo así, no lo he remodelado, tengo cinco monitores como pueden ver y a su vez escucho las noticias aquí con la CNBC, siempre está conmigo y tengo aquí otra pequeña biblioteca. Entonces, es una oficina bien simple pero bien concentrada a hacer el negocio, a hacer lo que tenemos que hacer y estar en un lugar en el cual no hay interrupciones y que está siempre dedicado solamente a trading. En esta oportunidad quiero que me acompañen a ver una de las jornadas de ejemplo el lunes pasado en el cual, como siempre, he publicado mis gráficos y luego tengo 10 ejemplos de suscriptores que me han enviado sus gráficos para corrección y que quiero que vean como muchos están logrando hacer los mismos trades y las correcciones que hago en aquellos que tienen alguna falla. Entonces, vamos a meternos ahora adentro de la computadora que tengo bastante para mostrarles. Así que, bueno, nos vemos allí. Cada día me ven publicando los resultados por todo el social media, ¿verdad? Por eso ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. No soy de hacer muchos vídeos, no soy una YouTuber tampoco. Y muchos pensarán, pero ¿y estos gráficos? Yo no los entiendo. ¿Y esto será verdad? En realidad está haciendo este resultado de mil dólares y en realidad está haciendo estos trades. Muchos a su vez desconfían porque en este momento hay muchísima sobreinformación e información de mucha mala calidad. Y muchos dicen, ah, pero muéstrame una cuenta auditada. Y eso es lo primero que se les viene a la mente. Para mí, la mejor forma de auditarme es ver si hay otros ejemplos que están conmigo en la sala de trading y pueden hacer los mismos trades que hago yo. Vamos a ver eso justamente. Primer ejemplo, no hace el primer trade que hice yo. Sí hace el retroceso. Lo que no hace es los dos breakouts que hice yo al inicio. Luego hace el mismo corto que hago yo. Y aquí queda enganchado en dos oportunidades. Luego recupera y recupera. En total, tres puntos con 75. Casi cuatro. ¿Qué son cuatro puntos? Son casi 200 dólares. Ayer justamente publicaba en Facebook. Haz cuatro puntos. Consolida cuatro o cinco puntos por día. Y es una enormidad de dinero porque con contratos mini, eso te permite ganar con cuatro días de operativa entre 800 o 1000 dólares por semana. Es una enorme cantidad de dinero. Otro ejemplo, con varios errores cometidos porque se pierde la subida inicial y estos los cierra demasiado pronto y queda enganchado en un valor en cual no di para entrada aquí. Y además lo hace con dos contratos, lo cual está bastante mal. Entonces no hace aquí el corto, pero sí hace después el largo que di para hacer aquí de vuelta al toque de una media móvil y aquí también remata y termina haciendo tres puntos y medio, que también es la misma cantidad de dinero que les mencionaba antes. Y con varios errores para corregir. Pero gracias a que me envían estos reportes es que yo puedo luego corregir los aciertos y los errores. En este otro ejemplo nos pusimos otra meta y la meta es hacer menos cantidad de trades y consolidar seis puntos por día en seis trades o menos. Y también lo logra. Es el día uno de este desafío, también en simulador, entrenándose para luego tener una cuenta real, fondeada. Pero es el camino para hacerlo, justamente el poder tener un coach que te apuntale y que te vaya corrigiendo lo que no sale bien. Y al enviar el reporte tienes como un auditor previo antes de hacer la prueba de fondeo para corregir errores. Entonces en este caso muy bien la entrada aquí, aquí queda enganchado en un retroceso fallido, hace el mismo corto que yo, después hace el largo igual que yo, y aquí el último largo lo cierra muy rápido ya porque llegó a su target del día. Seis puntos son 300 dólares en el día. Siguiente ejemplo, logra su target por el día de ocho puntos. Ocho puntos son 400 dólares con contrato mini. Y también hace exactamente los mismos trades que yo, casi que una identidad absoluta con los tres que hago. Luego sigue operando y agrega más practicando en el simulador, ya después fuera de lo que es la prueba de fondeo. Excelente ejemplo de disciplina. Otra preparación excelente para la prueba de fondeo, consolidando todos los días en unos 10 puntos en promedio. Hace el mismo trade que yo, está operando ya con dos contratos. Aquí hace también el retroceso. Toma un stop de la misma forma que yo también lo tomé, pero luego inmediatamente recupera con los cortos. Hace en retroceso el mismo trade que yo, hace también el mismo target que yo, y remata haciendo el último trade en el último rebote. No hace toda la bajada, pero igualmente demuestra como una vez más puede hacer en pocos minutos 600 dólares. En este ejemplo, 4 puntos y medio ganados también en los primeros minutos. Marca las entradas que yo dije para hacer y que él no realizó. Hace el primer retroceso. Está mal colocado el stop, tomo un stop, pero inmediatamente lo recupera. Luego hace el mismo trade que yo también, aquí en corto, y lo hace después en largo. Y con eso marca que se pierde la oportunidad de hacer esos scalpings, y de hacer este corto por último, y por último que fue lo que fue el gran bistec del día, pero igualmente consolida lo mismo que estábamos diciendo en beneficios. Así que excelente para mí. Un ejemplo que si bien conseguimos en unos pocos minutos, su objetivo de 5 puntos, igualmente hay cosas para corregir. Por ejemplo, en el primer trade lo hace impecable, hace exactamente la misma entrada que yo, pero lo saca muy rápido, pudo haber sacado más puntos, luego repite entrando en el mismo lugar donde yo di para entrar, y muy bien sacados los dos puntos, muy bien el corto aquí por debajo de las medias móviles, y acá por error lo cierra rápido, pero igualmente demuestra que sabe lo que está haciendo, y está siendo consistente, porque todos los días me lo demuestra con sus gráficos que me envía para corrección. Otro ejemplo excelente, que si bien se ganaron más de 4 puntos el día de hoy, se cometieron algunos errores, por ejemplo, está muy bien la entrada en largo, aquí al inicio, está mal esta la entrada aquí en largo, por el hecho de que la Heiken Ashen no había habilitado, pero igualmente es de los stops que puedes estar tomando, muy bien colocado el stop, lo recupera inmediatamente la pérdida, con este corto que hace aquí, por debajo de las medias móviles, que di yo la señal para hacer, excelente, e inmediatamente toma un stop aquí, porque está mal colocado el stop, porque donde toma el stop inmediatamente después vuelve a entrar y recupera, pero lo que quiero destacar es cómo hizo el marcado de las líneas horizontales, con diferentes colores, como hacemos nosotros a diario en el plan de trading, lo que permite ingreso a tres, que si bien está empezando a acostumbrarse a hacer estas entradas, hace pocos días que está con nosotros, igualmente queda demostrado cómo identifica, o le ayudan esas líneas a identificar tres ganadores, la única pena es que los haya cerrado en forma rápida, pero es el inicio de algo muy muy bueno, y en eso lo felicito, porque demuestra que está siguiendo un plan de trading, este es un trader, se ha fondeado, que repite los mismos tres que veíamos en otros compañeros, las mismas entradas muy similares, que toma beneficios bien rápidamente, tenemos que trabajar un poquito más, con los stops de protección que está tomando, que son un poquito amplios, en comparación a la mayoría de los beneficios, pero igualmente logra ocho puntos o cuatrocientos dólares, y lo más importante, lo demostró ya teniendo la cuenta fondeada, esto es ya un proceso posterior, y está demostrando que igualmente haciendo scalping, es efectiva la metodología, aunque sean con muchos trades, tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar y evitar el overtrading, en verdad va a ser mucha cantidad de trades, pero muy bien, repite con quien dice al calco, los mismos tres que yo hice, y finalmente tenemos este ejemplo auditado, en realidad está haciendo la prueba de fondeo, para poder operar con un capital de 100 mil dólares, todavía no ha conseguido completar el paso uno, lleva ocho días, tenía un mínimo de cinco días para completarlo, pero tiene 100% de días ganadores, y tiene un promedio de días ganadores de 12 puntos o 625 dólares, lo cual es extraordinario, y es una prueba fehaciente, de que se puede hacer trading en forma consistente, estos son algunos ejemplos, de todo lo que hay en la sala de trading, que son varias decenas de personas, que me siguen a diario, y esto es la mejor prueba que puedes pedir a un sistema, o a un curso, o a una metodología, si otros que están haciendo lo mismo, si están obteniendo resultados, este es tan solo una muestra más, de todo lo que puedes lograr, siguiendo la metodología, estamos a las órdenes cuando gustes, puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, te agradecemos si te suscribes, y si quieres puedes comentar, o enviarme un mail también, nos vemos, hasta la próxima, chau chau.